¡Hola, cuadraditos y cuadraditos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Pobre Agranjera. Si hay mucho que no estábamos acá con Margarita, perdónenme que abandoné esta serie durante tanto tiempo, pero acá estamos de vuelta. La extrañábamos un montón. Bueno, como la ven, pobrecita, su sufrimiento no terminó todavía. Algo antes de comenzar con cualquier cosa, lo que quiero hacer es agarrar a nuestras gallinitas y el gallinero y ponerles nombre. Tenemos dos gallinas. Tenemos a Blandy y a Klocky. Y me dieron muchas ideas de nombres para las gallinas. Vamos a empezar por la más pedida de todas, que es Turuleka. O sea, esta gallina se va a llamar Turuleka. Este es el nombre más pedido de todos. Y después Blandy, vamos a ver si la llamamos. Vamos a recoger los huevos y vamos a llamar a Blandy. Acá está, Blandy. Va a Blandy, la vamos a llamar. Un nombre que me pareció muy lindo y es Fresia. Vamos a ponerle Fresia a Blandy. Y además, me dieron también ideas de nombres para el gallinero. Y el que más me gustó fue el de MoMA, que es que la llamemos Poyolandia. Así que así se va a llamar. Se llama Posada del Pollito, cosa que me encanta, pero lo dejamos quizás para una próxima. Ahora la vamos a llamar Poyolandia. Y con la L mayúscula, porque es tipo Disneylandia. Poyolandia, ¿no? Bueno, Poyolandia. Entonces, aceptamos. Y ahora vamos a ocuparnos de la pobre Margarita, que mirenla cómo está. Tiene sueño, hambre, está sucia. Varios me pidieron que le ponga una ducha. Y eso va a ser lo siguiente que hagamos, se los prometo. Lo que pasa es que todavía no tenemos plata para eso. Vamos a hacerla que se duerma la pobre. Y ahora tenemos cosas para comer. Tenemos, sí, podemos comer una mora. Vamos a comer una mora que tenemos hambre. Y después vamos a ocuparnos de nuestras plantas, las vamos a regar y todo. Todavía seguimos con el tema de las setas, la seta picante, que no crece, maldita sea. Y es la única que nos falta. Y después, por otro lado, me dieron la gran idea de, para poder completar esta tarea, que es de la docena de huevos, de comprarlas en el pedido por teléfono. Así que vamos a hacer eso también. Ah, nos tenemos que ir afuera. Así que después vamos a venir acá afuera, fuera del solar, porque adentro no tenemos servicios. Y vamos a hacer un pedido de, eh... ¡Ah! ¡Facturas! ¡No! ¡Tenemos que pagar facturas! ¿Por qué? ¡Cien simoleones! ¡Tenemos 115! ¿Por qué me hacen sufrir tanto? No tenemos plata para pagar facturas. ¡Uh! El de Cachinero está suceso, que vamos a limpiarlo. ¿Qué hace este hombre acá? ¡Ay no! ¡Jardinería ecológica! Señor, no se da cuenta de que no tenemos plata. Lo único que falta ahora es que nos incrementen las facturas. Si no tenemos plata, ¿podremos comer algo de acá? Todavía nada de preparar. No tenemos nada para preparar comida. Bueno, antes de pagar las facturas, lo que quiero hacer es pedir a domicilio. Un reparto de comestibles. Necesito los huevos. Cinco, seis... Esperen, ¿cuántos huevos tenemos? Tenemos huevos en este momento. Tenemos cinco huevos en este momento. O sea que necesitamos siete huevos nada más. Con siete huevos ya está. Pedir a domicilio. ¡Ay no! ¡Da perfecto! ¡Compramos siete huevos! Nos quedamos sin plata, pero vamos a cambiarnos de ropa. ¿Tiene frío? Cámbiate de ropa, seme el favor. Atuendos. No es tan difícil. Te demorís de frío y me muero. ¿Comete una mora? ¿La chocobaya se puede comer? Sí, también. ¿Come una chocobaya también? No sé cuánto le va a mejorar esto el hambre, pero bueno, por lo menos comemos un poquito. Ok, acá está la comida. Nuestro papá nos vino a visitar. Aceptar entrega. Miren, la repartidora está embarazada. Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu bebé. Papi, perdóname, estoy sucia. Bueno, acá tenemos nuestra súper entrega de huevos. Señora, váyase. No tengo plata para propina, perdóname. Señora, ¿se puede ir, por favor? Señora, le pido... Gracias. No se iba más esa señora. Quería que se vaya para sacar una foto acá con nuestra súper entrega y nuestro papá de fondo. Mientras tenemos una cara de miserable, pobrecita Margarita, Dios mío. La carita que tiene de triste. Bueno, acá tenemos nuestra entrega. Vamos a aceptarla. Vaciar la bolsa de entrega. Ahora tenemos 12 huevos. Margarita ha metido todo. ¡Ay, qué susto! Está en la nevera. Yo dije, llego a perder los huevos y me muero. ¿Dónde están? El juego me los robó. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer. Vamos a ir con papá al bar. Por lo menos que él quiere estar con nosotros. Bueno, vamos a agarrar a papá y nos vamos juntos a salvar. Casi estamos con él y de paso nos damos una pequeña ducha porque no necesitamos. Y de paso le preguntamos a papá cómo está nuestro hermano o algo. Que nos cuente un poco de su vida, de mamá, de la abuela. Que el único que me visita es papá. El único. Ay, miren, justito. Acá está mamá. Hola, mami. No te invité a vos, pero te podemos suministir al grupo también. Acciones, añadir al grupo. Vamos a abrazarla y saludarla. Alegrar el día, quejarse de frío y todo eso. Bueno, y ahora vamos a ir acá y nos vamos a lavar. Estás re avergonzada, pobrecita. Mírenla. No miras que volviste a hacerte pisa encima. ¿Qué te pasa? Tan mal estás de la panza que te hacés pisa encima dos veces. Será porque está mal de la panza, ¿no? Ay, pobrecita. Bueno, seguimos lavando las manos un montón. Y vamos a ir acá a pedir unas papitas porque tenemos hambre. Unas papitas gratuitas. No queremos. No tenemos platas como para andar comprando comida. Pero ya vamos a tener. No se preocupen. Ni ven completa esta tarea. Que me queda nada. Ahí ya vamos a tener 175 simoleones, por lo menos. Aunque sea para pagar las facturas. ¿Dónde están nuestros papás? Se nos fueron. ¿A qué se fueron? Me dejaron sola en el bar. Con Tomás. Hola, Tomás. Hola, vamos a hablar con Tomás. Tomás me gusta como candidato para Margarita. No sé qué opinan. Él está en un matrimonio en este momento, pero está triste. No está en un buen matrimonio. Está peleado. Entonces, la mujer le puso los cuernos con la alcaldesa. Así que es un tema complicado y creo que puede estar bueno pensar en Tomás como una opción para Margarita. Ay, está coqueto. Está coqueto. Parece que me está oyendo hablar. Elogiar aspecto. Vamos a probar. A elogiarle el aspecto a ver qué pasa. Uy, se pelearon. Apareció una cosita roja y no, no me gustó eso. No. Adiós. ¿Todo bien? ¿Mortificada? No, no, no. Por favor, mortificada no. No, no, no. Darse una charla motivadora. Vení para acá. No, no, no. No me falta horas que se me muera Margarita y esté mortificada. No, no, no. Charla motivadora. ¡Qué susto! Casi me la mata Tomás y lo mato yo, ¿eh? Tomás, nadie le habla así a Margarita, ¿eh? Nadie. Vamos a iniciar un rumor absurdo para vengarnos de él. Nadie se le hace esas cosas a Margarita. Está enojado ahora. Que se enoje. Enojate. Pero vamos a ir acá a ver un poquito la tele. Que Margarita está con ganas de divertirse un poco. Y de paso dejamos que pase un poquito el tiempo, que sea a las 9 para poder ir a nuestra amiga Kim. Nuestra gran amiga Kim a la que le vendemos todas las cosas. Y venderle algunas cosas que tenemos. Y además, darle los 12 huevos malditos. ¡Uh! ¿Mina Caliente? Mina Torres. ¿Por qué me dice Mina Torres? No lo sé. Presentación amistosa. Necesito saber. ¿Por qué dice Mina Torres? ¿Quién es? Para mí es Mina Caliente. A ver, vamos a ir a gestionar mundos. Necesito ver qué es lo que está pasando. ¿Quién es Mina Torres? ¿Y qué hizo con Mina Caliente? Porque esto me está volviendo loca. Oasis Springs. Van Tenorio y Katrina Caliente y hay un bebé. Nuria del Solar está embarazada. Ok. Nina y Mina no están viviendo con los Caliente. Luz Lápida. Elvira Lápida está embarazada. ¡Ah! Los mejores amigos. Está solo. ¿Qué está pasando con las familias de este mundo? ¿Me explican por favor? Cosas raras están sucediendo en este mundo. Volvemos con Margarita. Nada se me aclaró. Todo está más difuso que antes. Like si quieren que añadamos a Mina Torres a nuestra unidad doméstica por un segundito y ver su árbol genealógico, dónde vive y todo eso. Porque la verdad tengo mucha curiosidad. ¿Y qué pasó con Nina? ¿Qué pasó con Nina Caliente? Bueno, volvemos a tener hambre. Vamos a pedir acá otras papitas. Uy, no hay nadie atendiendo. ¿Qué pasa si atiendo en la barra? ¿Me darán propinas? O no me dejan. Quisimos atender en la barra y se puso de vuelta la dueña del bar. Tipo, no, mi barra no me la saca nadie. Bueno, vamos a comer unas papitas de nuevo. Se acerca la hora de venir a vender. Dale, vení para acá. Dejá de quejarte. Ahí está. Quiere estar afuera. Dale, ya está. Ya estás afuera. Tranquila. Vamos a esperar a que venga Kim regatear. ¡Me dijo que sí! ¡Bien! ¡Vamos! Entonces vamos a venderle los productos. Y vamos a venderle chocoballas, huevo azul, huevo chocolate, huevo verde. Aunque sea 83 simoleones. Y ahora vamos a hablar con Kim y le vamos a entregar la docena de huevos. ¡Bien! Un placer hacer negocios contigo. Aquí tienes tus simoleones. Que pases un buen día. ¡Bien! Encontrar el amor en un pueblecito siempre resulta un pelín peliagudo. Tú has hecho tu parte y yo te lo agradezco. Ahora me toca volver a la tienda y planear el siguiente paso. ¡Muy bien! Ay, claro, porque encontró el amor con el vendedor de las setas, el criador de animales este. Y no nos dio nada. ¡Cupón de comestibles! Había dos que estaban vencidos. ¿Me dio plata y nada más? No me dio nada, ningún objeto, nada. Muy mal. Bueno, vamos a ver si tiene alguna otra tarea para hacer. Ah, los animales propios. No, todavía no. ¿Sabes qué? Porque ya es suficiente con el tema de los huevos. Les digo que aunque para conseguir la tarea, con 175 simoleones tuvimos que gastar como 90. Así que no nos salió muy rentable, que digamos. Pero ahora por lo menos tenemos 276 simoleones, que es un montonazo. Podemos volver a casa, seguir cuidando nuestras plantas y nuestras gallinitas y todo eso. Y ver si nos da para comprar algo. A ver, vamos a pagar las facturas. Con 173 simoleones, ¿qué podemos hacer? Yo creo que nada. Ah, esperen. Claro, ¿qué bolas? Tendría que haber primero cosechado todo esto. Ay, no podemos todavía. Oh, no me digas. Bueno, vamos a quitar hierbajos acá. Acá también. Acá ya podemos recoger todas las cosechas. Ya están crecidas, digamos. No pueden seguir creciendo, creo. Y podríamos plantar nuevas. A ver cuándo es el siguiente festival. Concurso de vacas. Y el siguiente sábado hay de productos gigantes el sábado de la semana siguiente. O sea, creo que tenemos tiempo de plantar más. Vamos a comprar semillas de productos gigantes. Y vamos a plantar sandías, calabazas y berenjenas. ¿Ok? Ya gastamos plata. Esto lo vamos a plantar. Vamos a plantar acá las berenjenas. Acá las calabazas y acá las sandías. Y vamos a cuidarlas lo más que podamos. Así para la feria podemos presentarnos con nuestras cosechas gigantes. ¿Qué les parece? A ver, ¿dónde estaban los pajaritos? Acá están. Cotillar sobre gallinas. Vamos a hablar con los pajaritos a ver si nos hacen un regalo. ¡Un regalo! Un regalo de la bandada de pájaros. ¿Se imaginan que nos dan cestas picantes? Ay, ojalá. ¡Un pez ángel! Ay, esto me recuerda que me recomendaron que pesquemos. Yo creo que eso no puede ser una muy buena idea ponernos a pescar. Porque nos va a dar plata. Y aunque a Margarita no le guste, no nos queda otra. Necesitamos plata. Así que vamos a ir a pescar un poco. Nuestro papá estaba acá tirado. Lo estaba haciendo. Rarísimo. Vamos a regar. ¿Le gusta? Sí, que le gusta el ejercicio físico de mi papá. A mí no me molesta. Vamos a regar acá las plantas. Y además vamos a fertilizarlas. Porque hay que ir al baño, Margarita. ¿Dónde estaba el baño? Había un baño público por acá. Usa este baño. Acá habíamos plantado cosas, ¿no? ¿Cómo está Aranche? Ay, acá están. Están bien, creo. Vamos a usar el baño y vamos a ir acá a pescar un poco. Sé que no te gusta, Margarita, pero no queda otra. Necesitamos pescar y ganar plata. Un ratito nomás. Hasta que pesques algo. Ya estamos en nivel 3 aparte. Así que bastante bien. Vamos a conseguir algo seguro. Ok, un pez de colores. Excelente. Y esta mujer tiene Juana Alonso. Hola, Juana. Un gusto. Parece que lo está disfrutando, aunque en realidad no le gusta mucho. Pero está ahí toda sonriente. Pero miren, está pasando un mal rato. ¡Uy! Un tronco. Miren, encontré un tronco y parece toda contenta. Y lo vuelve a tirar. No nos servía para nada. Ay, se fue papá. Bueno, perdón, papi, que no te hice caso. Perdonanos. ¡Nuestra gallina! Turuleca. ¡Andá al gallinero! ¡Mandá al gallinero! ¿A vos te parece andar revoloteando por acá? ¡Andá al gallinero! Y explíquenme por qué todavía tengo cuatro huevos. Vamos a recoger más huevos. Vamos a ponerlos acá. Estos huevos se pueden usar para cocinar, ¿no? ¿Podríamos cocinar algo? Huevos revueltos, aunque sea algo, no. Nada. Ah, no tenemos cocina. Por eso no podemos cocinar. Pero aunque sea una ensalada o algo. Acá tenemos cuatro huevos más. Bueno, se va a ir a dormir. Después vamos a limpiar el gallinero. Hay que expansir pienso cerca y darles de comer a nuestras gallinas porque deben tener hambre. Estoy hoy adquirido abonado a la soltería. Claro, porque hace un montón de tiempo que estás sola. Ok, estamos re sucias. Lo que voy a hacer, como todavía no podemos cocinar acá, es agarrar los huevos que metí acá y venderlos. Vamos a ir de vuelta a lo de esta mujer. Vamos a ir al barcito, a nuestro querido hogar. Nuestro segundo hogar, más o menos. Donde nos vamos a lavar las manos un poco. Y vamos a esperar a que abra Kim de vuelta para poder venderle las cositas que tenemos. Los huevos, las cosechas, todas las cosas. Y así a ver si con esa plata podemos comprar algo de alguna ducha o algo para lavarnos las manos. Aunque sea podemos comprar esto. ¿Cómo se llaman? Un grifo. O un, no sé, un lavadero. No importa. Lo que sea. Ustedes me entienden. Uno de estos. Y nos lavamos las manos en casa en vez de tener que venir hasta el bar para esto. Y vamos a pedir unas papitas. Bueno, hoy podríamos pedir algo más. Tipo, huevos con tostadas. Vamos a ir al baño también. Uy, rompimos el coso abajo. Vamos a repararlo porque no vamos a romper las cosas y dejarlas así. No somos de ese tipo de personas. Y mientras esperamos, vamos a ver un ratito más la tele. Esperando a que se abra esto. ¡Día de la cosecha! Uy, los nomitos van a empezar a aparecer alrededor de nosotros. Y podríamos ir a festejar el día de la cosecha con nuestros padres, la verdad. Aunque bueno, no me van a dejar cocinar. Sería genial poder tener esto de siempre. ¡Ay, siempre bienvenida! Vamos a canjear esto. Así podemos ir a la casa de nuestros papás y cocinar un super banquete del día de la cosecha y pasar un lindo día en familia. ¿Qué les parece? Así podemos ir a cualquier casa y no se van a enojar con nosotros por cocinar o hacer cosas. Que nos va a venir bien porque necesitamos comida rica. ¿No está viendo la tele? Margarita, ponete a ver la tele. Ver televisión. ¡Ay! ¡Los gnomos están acá! ¿Qué hacen acá, chicos? Vamos a intentar complacerlos, que nos van a dar semillas y nos viene bien. Complacer al gnomo. No sé, vamos a darle una ensalada. No sé cuál es cuál. No sé qué le gusta a cada uno. ¿De dónde sacó la ensalada? Me la comería. ¡Ay, le gustó! ¡Vamos! Yo siempre acierto en estas cosas. No sé cómo, pero acerté. Vamos a darle un juguete a este. A ver. ¡Ay, no! Rompió la tele. Bueno, ahora lo arreglamos. Perdonanos. Implorar perdón. ¡Ay, nos perdonó! Muchas gracias. Y ahora vamos a este cubo del futuro. No, vamos a probar con él la... Creo que a él le puede gustar. ¡Se fue! Ok, esperen. Más semillas. Vamos a darle a él el juguete. A ver si con él funciona. ¡Bien! Y creo que con él era el cubo del futuro. No me acuerdo, pero vamos a intentar. ¡Ay, no! ¡Se enojó! Implorar perdón. Por favor, somos buenitas. Perdonanos. Por favor. ¡Ay, no! Implorar perdón de vuelta. Por favor. ¡Ah! No, 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 no. Basta. No lo voy a seguir intentando porque me la llegan a matar con esto y me muero. Vamos a seguir regateando acá. Mina Torres siguiendo vueltas por la ciudad. Me sigue dando mucha curiosidad. Comprar caja sorpresa. ¿Qué será esto, chicos? Me da mucho miedo gastarlo, pero a la vez mucha curiosidad. Vender productos con beneficio. Vamos a venderle nuestras berenjenas. Nuestra leche. La calabaza. Los huevos. La lechuga. El pez. ¡Uh! ¡788 simoleones! ¡Un montonazo de plata! ¡Nos dio un montón de plata, chicos! Ay, a ver, acá vamos a abrir estos paquetes también de semillas. A ver si tienen tipo algo interesante. Flor de acebo y limones. Bueno, el limón lo plantaría, pero las flores de acebo creo que se las podríamos vender a ella, ¿no? Vamos a regatearle a la señora Culoprieto y vamos a intentar venderle el flor de acebo y tres limones. ¿Os dijo que no? Bueno, no importa. Vamos a venderle igual. Se las vamos a vender igual porque no los quiero. Ahí está. A ver, ella tendrá algún recado interesante. ¿Alguna novedad? ¿Cómo va a ser jardín tuyo? Porque tienes un jardín, ¿verdad? Creo que este ya lo hicimos. Díganme en los comentarios si lo hicimos o no porque no me acuerdo. Vamos a ir por este porque nos paga 300 simoleones. Y nos está retando a que no somos inútiles. Perdóname, Agnes, pero Margarita no es nada inútil. Y te lo vamos a demostrar. Dice, bueno, quizás no seas tan inútil después de todo. Si quieres demostrarlo de verdad, tengo recados más importantes para ti. Lo queremos demostrar. Y no digas que no te lo ha divertido. Espero que te lleven más de lo que te ha dado una llama en mover la cola. No sé si me explico. ¡Qué mala! Bueno, lo vamos a hacer. Cosechar una calabaza perfecto, ya lo estamos haciendo. Entregar un bordado. Y entregar un tarro de mayonesa. ¿Para qué querrá un tarro de...? Quizás sea mejor no preguntar. Para hacer mayonesa casera necesitarás alcanzar el nivel 3 de la vida cocina y tener un huevo. Y se hace haciendo conservas. Y tenemos que mejorar la cocina porque tenemos cero habilidad de cocina. ¿Quieres demostrar tu valía? Vamos a verlo. Primero necesito que coseches esa calabaza que me plantaste antes. Luego me gustaría ver qué puedes hacer con una aguja. Pórtame algo. Y por último, un tarro de mayonesa sería la guinda del pastel. Tráeme uno. Ok. Nos vamos a ir para casa. Y en el próximo capítulo vamos a demostrarle a Agnes lo tan valiosas que somos. Y además vamos a ir a festejar el día de la cosecha con nuestra familia. Porque la verdad es que estaría bueno un día de familia. De paso estamos con nuestra nueva hermanita. Vemos a nuestra abuela, quien tanto queremos. Y también, si nosotros hacemos un gran banquete, podemos mejorar la habilidad de cocina que lo necesitamos para poder cumplir esta tarea. Además, como ya tenemos más simoleones, podemos comprar una ducha. Así que no se pierdan el próximo capítulo de De Pobre Granjera. Donde vamos a tener un montón de mejorías seguramente en la vida de Margarita. Y además díganme en los comentarios si les gustaría investigar un poquito sobre la vida de Mina Torres. Porque yo tengo mucha curiosidad. Mucha. Espero que les haya gustado este video. Si es así no se olviden de darle like abajo en el pulgar para arriba. Y de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierdan ninguno de los videos que subo acá al canal. Además, dos veces por semana hacemos streaming en Twitch. Donde jugamos a los Sims, a Chupo en Hospital y a otras cosas también. Nos divertimos muchísimo y charlamos además un montonazo. Así que los espero por allá. El link está abajo en la descripción. Les mando un beso enorme. Chau chau.